¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en la página 36 de nuestro libro de matemáticas. Pregunta a tus compañeros. Número 1. Subraya el tema sobre el que te interesaría hacerle preguntas a tus compañeros. Por ejemplo, animales domésticos, hermanas y hermanos o juegos. Número 2. En grupo completen la tabla. Indiquen con una rayita el tema que prefiere cada uno de sus compañeros y al final anoten la cantidad. Muy bien, aquí tenemos la tablita. Tenemos los temas, animales, hermanos y juegos. Vamos a ir registrando por qué votaron todos estos niños y al final vamos a sumar la cantidad. Empezamos con el primer niño que votó animales domésticos. Registramos. Siguiente niño. Juegos. Siguiente niño. Animales domésticos. Siguiente niña. Hermanos y hermanas. Siguiente niña. Animales domésticos. Siguiente niña. Animales domésticos. Siguiente niña. Juegos. Siguiente niño. Animales domésticos. Cuando ya vayamos a marcar cinco rayitas, vamos a poner la quinta en diagonal. Y vamos a saber que ahí tenemos cinco. Siguiente niño, juegos. Siguiente niño, también juegos. Siguiente niño, hermanas y hermanos. Siguiente niña, animales domésticos. Siguiente niña, hermanos y hermanas. Siguiente niña, animales domésticos. Siguiente niña, juegos. Siguiente niño, animales domésticos. Siguiente niño, juegos. Siguiente niña, animales domésticos. Siguiente niño, también animales domésticos. Y por último, la niña eligió hermanas y hermanos. Muy bien, ahora sí vamos a contar la cantidad. Tenemos 5 más 5, 10. Tenemos de hermanos 1, 2, 3, 4 votos. Y por último, en juegos tenemos 5 más 1, 6. Tenemos en total 10 más 4, 14. 14 más 6, 20. 20 niños, 20 votos. ¿Cuál fue el tema que prefirió la mayoría? Muy bien, animales domésticos. ¿Cómo le sirvió el registro para conocer el número de interesados en cada tema? Registramos todos los votos en la tabla. Y fue más sencillo organizarlos y contarlos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos registros necesita el tema menos elegido para quedar en primer lugar? El tema menos elegido fue el de hermanas y hermanos con 4 puntos. Para que este tema quede en primer lugar, tiene que tener más de 10 votos. ¿Cuántos votos necesitará para llegar en primer lugar? Muy bien. Necesitaría 7 votos más para que sean 11 y llegar al primer lugar. Muy bien. Hasta aquí terminamos, chicos. Nos vemos pronto. Muy bien. Y hasta aquí hemos terminado, chicos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!